Bienvenidos a un nuevo vídeo de Raimi21 y hoy estamos en Skywars Estamos en el mapa de Ize, es decir, hielo en español Este es un mapa nuevo que acaban de subir hace poco Bueno, de poner Y a ver si voy rápido y sorprendo a alguien Tengo 16 bloques, vale, vale, me la juego, me la juego Vámonos Venga, toca jugársela, eh Que si no, al final te acabas, uff, sin poder hacer nada Ahí, ahí, ahí ¡Wapa! Venga, me he cogido el kit de Swaman La super, la espada super chetada de 8,5 creo Sí, 8, 8, 8, no sé, 8 con lo que sea ¿Y qué ha pasado? Que se ha ido para allá, ¿no? No me fastidies, que se me ha ido No sé Es que ni se dio cuenta ¡Ay, que me disparan! ¡Ahí, ahí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! No, no, a mí no, a mí no Es que no te das cuenta de que si no fuese por mí Tu amigo todavía estaría ahí ¡Uy! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Que tenemos 3 en 1 Somos 3 ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro para abajo! Él está haciendo una de mis mejores partidas Vámonos, para arriba Uf, no sabe si venir o no No sabe si venir o no Me vienen No Bolas de nieve en la mano Ahí ¿Llegamos? No, llegamos Ahí vamos Ahí, ahí Uf, que no No llegué a matar Qué suerte tuvo él, ¿eh? No, no Me da un miedo esto Uf Qué mal se pasa esto No es fácil, ¿eh? No es nada fácil No es fácil esto Nada, nada No sé cómo decir qué es, ¿eh? Uy, ¿para abajo? No, no murió, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, otro! ¡Que llevo 3, 3! Ya estoy contento Esta partidaza ya ha sido Ya ha sido la leche ¡No, no! ¡Vaya, bueno! Nada, paro para armarme Y me mata uno por detrás Eh, creo que fue por detrás, ¿no? A ver Eh, ¿cómo que te am? No, no Eh, siguiente ¿Dónde está el que me acaba de matar? ¿Cómo se llama? Fredin No, esa es la que yo maté IR Bing HD IR Y R Bing HD Y R Bing HD Ufff Ufff Este Uy, ¿qué le matan? No, claro Era un team No sé si con la suerte que tengo hoy me hubiesen podido cargar, ¿eh? Pero lo dudo Bueno, pues Creo que vamos a por otra partida Bueno, pues Estamos aquí Ahora esta vez en Sundae Ya que estamos de mapas nuevos Pues al segundo nuevo Aquí Uff ¿Qué ocurre? Oye, ¿qué partidaza me salió antes, no? Pues no sé si se repetirá Moraría mucho que se repitiese Estaría súper bien Ahí, me cojo todas Uff Uff ¿Qué pasa? No, uff Pensé que me venían ya Ya me hubiese yo Uff Ay, que me vienen Que me vienen O es que Tengo súper alto de volumen hoy Y Así oigo todo mejor Pues si me viniese alguien Intentase dar Dar reyo a él bien In your Face In your Espalda Uy, le he llamado la atención Esto no ha sido buena idea Me largo ¿Qué me queréis para el huevos? Uy ¿Qué es esto? Muy marratón Que Te me vas Vaya maricón No hagáis caso al chat De que aquí la gente está muy mal 3 vs 1 Buah, 3 contra 1 Uff Es que me la juego, eh Me la juego, me la juego ¿Queréis que me la juegue? Uff Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pa' abajo Vámonos Y otro, 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 otro Era ya contra otro No Jorin Es que ya esto Era Demasiado Me vinieron dos a la vez Parecían team No sé Bueno, pues Ahora nos vemos Estamos en la última partida De Skyward Hola, bueno Estamos ya en la última partida Y esta vez Va a ser algo especial Porque estoy haciendo Un team con una persona Con otro youtuber De que Quiere hacer un reto Que Que es que no puede pegar Así que yo lo voy a llevar crudo Porque tengo que dar yo Todos los golpes Pero no sé cómo hacerlo Eh A ver Mira No sé Igual muero ya al principio Y adiós Nada Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Dónde Estás A ver si encuentro Que Ahí Es ese No sé Estás Con Fuego No sé si estará con fuego Eh Kimso Bueno Yo voy a irme a esta isla Voy a ir Intentar prepararme Vale Muy bien Hay uno entre nosotros ¿No? Pues Le machacamos Y punto Hola Hola colega Hola 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 Soy el siguiente Vale Vale Eres el siguiente Pues muy bien Voy para allá Tranquilidad Tranquilo Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Amigos Yo que no soy de jugar Mela Y para que me la juegue Es que tiene que pasar Algo Gordo Gordo ¿Llegaré desde aquí? Es mi gran pregunta No sé si llegaré Ay 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 No 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 Ay Ay Uff Ya está Listo 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 Que me quemo Mierda No 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 puede ser Esto No 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 puede ser No puedo quemar Ay Ay Ya Ven Uff Uff Esto Esto está Difícilillo Porque Ha querido fastidiar Un poquitín El que estaba En esta isla Poniéndose A quemarlo todo Creo que ha sido Fastidiar Sin más No creo que haya sido Otra cosa Uff Es este Es este De mi team Es este Vale Ehm Ignifugo Ignifugo Ya veis Y necesito Casco Vale Yo no puedo pegar Te Ok Pero Está Difícil Uff Tu Puente Hacer Él va a hacer Él hace puente Yo pego No os preocupéis Por eso Uff Esto Está Complicadillo ¿Cómo hacemos esto? Vamos Vámonos Vámonos Ahí 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 Bien Te Pon Uff Que me quemo Ay Que no Que me quemo Que me quemo Uff 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 No No puedo No puedo ir por allá Que también Yo Soy Listo Listo De lo Más listo que hay No os preocupéis Por eso Uff Vámonos 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 Uy Rag Ragazos No 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 Yo no De ragazos Yo no quiero ragazos Pero Los ragazos Son muy malos Joder Tengo flechas Sí No necesito Cuatro cubos De lava Porque aquí La gente Con la lava No sé Lo que tiene A ver Que él me indique Por dónde vamos Y Uff No No Uff No ¿Qué es? Eh Espera Ahí 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 Y Ahí Ya está Verás Uff Como hacemos Creo que está Difícilillo Eh No No sé Dudo yo La ganancia En la gananza En esta Dudo yo Aquí la ganancia No No Le han matado Oh No A ver Es Es Espera A ver Espera Uff Uff Ahí 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 Toma 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 Que aunque sea Sin ellos Nosotros Jugamos aquí bien Eh Uy Venga Que dice Me dice que yo puedo A ver si consigo Ganar algo Eh Uff Vaya Ahora Tengo aquí cofre Ay Necesito recuperarme la vida Ay ¿Y yo cómo hago ahora? Lo tengo Ahí 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 Y Vámonos Por aquí Vámonos Por aquí Y por ahí Vamos Y Vámonos Vámonos Por aquí Por ahí Por ahí Por ahí Aquí cada uno A suyo Comemos una manzana Ay Y estará aquí No Está en la siguiente Oh Qué penita Ay Qué penita Uff Que hay Ahí Dos Ahí 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 Abajo Te vas Para abajo Tía Uy Casi Tranquilidad 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 Que yo Esto lo espillo Lo espillo Lo espillo Uff Ay 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 No Ay No Espera Que Termine El Video Video A ver Bueno No me deja hablarlo Pero Espero que os haya gustado Estoy en Cubecraft Esta vez Si queréis Os dejo Ya os dejo Ahí en la descripción Del video Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video Adiós